Ok, vamos a ver esta historia en donde el dueño del circo aplacó a sus animalitos. Primero, vamos con lo que desató todo esto, el video de Juan Pablo, hijo de Xochitl Gálvez, pues borracho, afuera de un antro, peleando como un mi rey. Eso es lo que se vio. ¿Qué puto? Conche cabrón. ¿Qué estás así, pelito? ¡Gracias! Ya, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¿Por qué pasó? Porque Antares Vázquez, la senadora de Morena, pidió que lo proyectaran y le hicieron caso, lo proyectaron. Efectivamente, senadora, como usted bien señala, el hijo de la señora X sale borracho diciendo montón de improperios, denostando personas por su peso, ofendiéndoles y diciéndoles gatos. Y por eso le solicito, presidente, si permite que se transmita por las pantallas el video. Ya lo entregué en una memoria USB, si permite que se transmita. Sí, si el video no es extenso y está dentro del uso de su tiempo, adelante. Son unos segundos. Adelante, por favor, con el video. Si le pueden poner volumen. Se están proyectando en el Senado el video, ¿no? Sí. Ok, regrésenme para acá, por favor. Porque entonces, pues, ¿qué provoco? Ahí estaba Kenia López, ¿no? Porque esto se iba, ¿no? Como si te la liquiden... Oye, ¿nunca está yendo al Senado? Pues sí, pero cobra como senadora, también que vaya. Bueno, la cosa es que esto contestó Kenia López, senadora y parte del equipo de campaña de Xochitl Galvez. Muchas gracias, presidenta. Sin lugar a dudas... Sin lugar a dudas, lo que este país necesita es reconocimiento de los errores. Lo que este país necesita es gente buena, de buen corazón, que tome decisiones que beneficien al pueblo de México. Este video se puso aquí con la intención de decirle a todo México, claro, que no somos iguales. Porque han pasado mucho tiempo y nosotros no hemos visto una disculpa pública de los hijos de López Obrador. No hemos visto... Pues así, se puso el pechito. Tampoco se le han visto a los hijos de López Obrador en ningún video, uno. Y dos... ¿Son los hijos? Este... Pues es mayor de edad, son mayores de edad. Claro, hay que hacerse responsables de uno mismo. Pues sí. Miren... Y Xochitl ya había dicho en algún momento que había tenido problemas con su hijo porque andaba de parranda y de parrandero en alguna época de su vida. Sí, nos dijo. El video ya tiene un año, creo. Sí. Bueno, sale Juan Pablo luego en un video a decir, esto ocurrió hace un año. Acá lo tenemos ahorita. Y yo ofrecí disculpas a quienes ofendí. Claro. Personalmente fui y les ofrecí disculpas después. Pero bueno, pues ahora sí que uno solo es mamá. Sí. No, ahora sí que uno solo es mamá. Y ustedes piensen, ¿no? O sea, no, ¿cuántas veces sus papás hacen cosas que ustedes no harían y que dicen, híjole? Y que te dan pena ajena. Y que te dan pena y no eres tú. Aquí el problema es que estaba encargado el jovencillo de las redes de jóvenes de la campaña de su mamá. Sí, ese es el único que yo me acuerdo cuando presenta a sus hijos dentro de su equipo de campaña. Aquí comentamos que, pues, ¿para qué? Claro. Si los hijos te ayudan, te ayudan de manera incondicional. ¿Para qué? ¿O no? ¿Para qué presentarlos como parte del equipo? Ese es el problema. Y ayer tuvo que salir a renunciar a eso. Pues sí. Ahorita vamos a mostrar, pero primero la base de la pirámide. Porque salió otra mascotita de la 4T con, perdón, a todas las mascotas. Pero Andrea Chávez, como si no tuviera ningún esqueleto en el clóset, sale a festejar esto. Y la verdad, cae bastante, bastante mal. La campaña Xochitl Galvez oficialmente ha terminado. Y no fuimos los de Morena, los integrantes de la Cuarta Transformación. Fue su propio hijo. Aquí les dejo un video de su coordinador de jóvenes en su campaña presidencial. ¿Por qué? Todos se dieron. Y ella en el avión romanceando. Que ve la luna. Es que también. ¿Quién habla de quién? Volando a la abuelita. O sea. ¿No? Costándonos a todos el vuelo de la abuelita para que viera el informe de la nieta. Bueno, pues entonces salió Beatriz Gutiérrez Müller, da un manotazo y dice, ¿quietos? La verdad, siento que con bastante clase y de bastante altura. Con los hijos no. Y muy empática. No son niños tampoco. Pero muy empática con Juan Pablo, la verdad. ¿No? O sea, a mí me pareció muy empática con Juan Pablo, ¿no? Este, se dirige a él. Nunca menciona Xochitl Galvez. Este, se dirige a él con, pues, con empatía. No puedo decirle con cariño, pero sí con empatía. Y su postdata me gustó que pone bloqueo automático al grosero, al que le falte, al respeto, al robot y, en general, al que se quiera pasar de lanza. Y yo creo que aquí sí tendríamos que separar un poco porque, o sea, más allá de los hijos mayores, por los que AMLO ha dicho que él no responde. Pues no puedes responder. La verdad es que no puedes responder. Y quienes somos ex padres sabemos que, pues, los hijos. Pues sí. Agarran vuelo ya en momento la vida. Y aunque se enojen o no, con el hijo que tiene Beatriz Gutiérrez con el presidente, sí han sido brutales. Han sido ácido. O sea, la verdad, le pusieron un apodo, se le quedó. Aquí lo hemos defendido. Y ahorita ya está grande, sí, pero estaba, era un niño. Sí, y él que culpa lo, o sea. Eso, o sea, aunque se me enojen en el chat. Que le meto hicieron con los hijos de Peña en su momento. Sí, claro. Sí, cuando dijo con Paulina lo del lado. Que está muy mal. El tatuaje, ¿no? El tatuador que me ha costado. Que llevaron a los pinos también. Bueno, Xochitl salió y dijo esto sobre ese video. A, 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 a. La silencio de la comunicación del video de mi hijo. Pero, el trupe lamento. Me disculpo por el contenido de ese video. Eso pasó hace un año. Mi hijo que decidió una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lado de cómo sucedieron los hechos, tomé medidas, creo que lo he contado en algunas entrevistas, por eso para mí es muy importante acompañar a las amas cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que eso dijo y después salió el video de Juan Pablo, que ya mencionaba nuestra jefa máxima, en donde dice lo acepto, me disculpe con las personas a las que ofendí y me separo de la campaña. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Yo podría asegurar que luego de que ocurrió ese incidente del hijo de Xochitl, Xochitl casi lo llevó de la mano a ofrecer disculpas. Yo la pido, es una disculpa, cabrón. Yo creo que sí. Más allá del video ahora, ¿no? Pero yo creo que en su momento eso hizo Xochitl. Yo no sé qué consideren ustedes, pero como diría la doctora Polo con esto, ¿caso cerrado? Pues yo creo que sí. Sí. A ver, mala peda, mal momento de tu vida. Fuiste una, dijiste, dontería. Un idiota. Nos dijo, no sabes de quién soy hijo. No, claro, Leo. No llegó a ese. No llegó a ese. Y además ya renunció. O sea, ya dio la cara a la renunciación. Ya no hay más que hablar del tema. Pero aparte, la 4T, ahora bien atacados. Ahora eso de que ya con esto se le echó. Vino a barro la campaña y ya se acabó. Ahora resulta que nunca nadie... Pero luego la izquierda es la más fresa. ¿Cómo es posible? Un joven se alcoholizó. Ay, ¿qué creen? Eso pasa. Y solo un datito, porque esto lo hicieron muy, muy, muy grande. Pero justo ayer, en Así las cosas con Enrique Hernández Alcázar, creo que sucedió algo grave, ¿no? En donde entra una mujer a hablar sobre el acoso que ha sufrido de Álvarez Maynes. Y de eso se debería de estar hablando ahorita. No tanto de un chamaco borracho. Ahora, les dije que tenía más cosas porque hubo más pleito, más pleito. Pero en el Senado, porque en algún momento de la sesión, al referirse Lili Tellez a la violencia dentro de las elecciones, pues Lili Tellez, siendo Lili Tellez, subió un chaleco antibalas, ¿no? Blindado. Y alguna senadora de Morena le dijo, es que pesa mucho porque ahí viene el dinero. Y esto dijo Lili. La decisión es a la bancada de Morena, porque cuando les presenté un chaleco blindado contra armas largas, dijeron que es una bolsa de dinero. ¿Cómo los traiciona? Sus mañas. Es claramente un chaleco blindado, bancada de Morena. No es una bolsa de dinero como las que ustedes acostumbran. Veanlo bien. Chaleco blindado. Y repitan después de mí. No es bolsa de dinero. No es bolsa de dinero. Ya sáquense tanto... No es bolsa de dinero. Pero no se callaba. Seguía con su performance. Seguía con su performance. No dejaba que hablara Monreal. Y pues le llamaron la atención. Senadora Lili Tellez, tiene usted la responsabilidad y la obligación de guardar respeto a los oradores que están haciendo uso de la tribuna. ¿Tiene usted el mínimo conocimiento de lo que representa respetar el reglamento del Senado de la República? Este es un espacio de debate serio, no de show mediático y mediocre. Haga el favor de guardar la compostura que el Senado está obligado a obedecer. Continúe el orador, por favor. Ponerla ahí calladito, parado. La verdad, esto sí es una falta de respeto. Está ahí gritando desde... Voy a decir desde su grada, porque sí parece que están ahí en las gradas. Degrada. O sea, degrada y degrada. Bueno, y luego Claudia Sheinbaum. Ella, o sea, se lavó tanto las manos que no le va a dar COVID. Te lo juro. Pero solamente que fue por Arturo Saldívar, porque le preguntaron sobre la pensión sototota de un millón y medio de pesos de Arturo Saldívar. Y ella dijo, pues que les conteste él, yo qué. Hola, buenos días, doctora. Preguntarle, pues en los mitin ha mencionado que van por el plan C. Uno de ellos es elegir a los ministros de la Suprema Corte por el voto popular. Incluso, pues, menciona que va más por la austeridad republicana. En ese sentido, preguntarle, dentro de su campaña, pues, está el exministro Arturo Saldívar, quien está cobrando, pues, una pensión de 1.5 millones de pesos mientras está haciendo campaña a su favor. ¿Qué opinión le merece, incluso si se podrían retirar estas pensiones una vez que llegue a la presidencia? Sí, pues, él tiene que explicarlo. Le corresponde a él. ¿Pero no tendría que tener coherencia dentro de este proceso? Él tiene que explicarlo. ¿No hay ninguna manera de que usted podría hacerle un llamado? Yo soy candidata. Él tiene que explicarlo. Yo nomás soy candidata presidencial y él está en mi campaña. Acuérdate que no era retroactivo. Él dijo, no, el mío sí ya queda como está. Pero, pues, sí no es coherente, ¿no? Pues, sí. Y ya, si quieren, ya tengo ahí una cosa de un candidato local. Si quieren, hay un pilón. Para no hacerles el feo a los candidatos locales, que estuvimos muy bien en las grandes ligas. ¿Quieren a uno? Sí. Va. Bueno, pues, él quiere seguir siendo diputado. Era, como todo buen morenista, era periodista antes, ¿no? Y entonces ahí anda dando sus paseos por las colonias y por los municipios. Se llama Shamir Fernández, diputado por Morena, y quiere un alcaldía en Torreón. Y entonces, pues, se está enfrentando a la gente. Y la gente así lo está recibiendo. ¡SAMIR! ¡SAMIR! Se tiene un tromento, echándole muchas ganas. ¿Qué sabes? Y como diputado nos dice. Sí, claro que no. Traje el agua saludable. No, qué chingos, ¿dónde está el agua saludable? Ahí viene, va llegando. No, ahí va llegando. No, ahí va llegando. No, ahí va llegando. Mira, te agradezco mucho. Sabes también que chingas a tu madre. ¿No sabes lo que es? ¡Chingas a tu madre, culero! ¡Ratero! ¡Puñadas! ¡Puñadas! ¡No, la misma! ¡No, la misma! ¡SAMIR! ¡No, la misma! ¡No, la misma! Y ahí va con su porra de cinco personas. ¡El algoritmo! Pero la señora... Le ha pasado en muchos lugares, en Torreón, y todo... ¡Uy, muy bien! ¿Puedo por chamir? Sí. No, le ha pasado en muchos lugares en Torreón, y cuando pasa eso, solo dice, traes agenda del PRI. Traes agenda del PRI. Y ya acaba. Solo una aclaración. Alguien puso en el chat que alguien les está vendiendo membresías, y no es Kevin. Pero nadie les puede vender membresías. El único que puede vender membresías es el Kevin. Y de contrabando. Vas a ver, Kevin. No, solo tú haces miembro por YouTube, ¿eh? Que nadie les quiera vender membresías, por cierto. Oigan, tenemos un giveaway. ¿A cuánta gente le vamos a cambiar el look? A dos personas. Ya sean dos mujeres, dos hombres, un hombre, una mujer. Pero para que eso ocurra, maquillaje, peinado, les vamos a regalar también un kit de maquillaje para que les enseñen luego a maquillarse y verse bien. Porque luego es horrible. Sales un día y te ves muy bien, y al otro día, y yo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hice ayer y hoy no? Déjenme las pestañas postizas. Entonces, es solo para miembros, y es para dos personas que nos manden un video y nos cuenten, nos cuenten por qué les gustaría cambiar el look y a quién quieren sorprender. Eso ya fue una cosa que me inventé yo ya por chismos. ¿A quién quieren sorprender cambiando el look? ¿A dónde tienen que mandar el video? ¿Al WhatsApp? ¿A nuestro WhatsApp? ¿Ya está en la pantalla? ¿Ya está en la pantalla? Póngalo en el chat también. Póngalo en el chat. Bueno, y hoy también es el último día para ir a ver las grabaciones de la primera temporada de Maca. Sí, sí, es el último día. Iba a estar buenísimo. Ayer fue una locura, y hoy también. Hoy solo dos, entonces váyanse aquí. Acabando esto, váyanse. Muy bien. Pero se tienen que inscribir, tienen que ser miembros. Y ahí estará Díaz y estará revisando. ¿A dónde mandan el correo? ¿Todavía hay chance? Todavía hay chance. Sí, que se atasque. Ayer estaba muy lleno, ya no, o sea, la verdad fue muy padre. Maca, arrobala, guión, medio, saga, punto, com. Tenemos grandes invitados el día de hoy también. Y nada, pues vayan, háganse miembros ahoritita, ahoritita, y llegan a antar al foro Total Play 2. Súper. Tienen que ser miembros de la saga, es el único requisito. Y si eres miembro, puedes llevar a una persona más. Y tienes que mandar el correo para que sepamos quién va a ir. Muy bien. El que sigue, por favor.